Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y este video es más un video introductorio acerca de las invocaciones XYZ y también para contestar varios problemas de ruling, o sea de las reglas que pueden llegar a partir del primer monstruo XYZ y aquí fue donde les pregunté a ustedes cuáles eran las principales cuestiones que podría tener la gente o las que ustedes mismos hubieran tenido así que les voy a agradecer a todos ustedes por este apoyo y también este video es un video preparativo para los siguientes videos acerca de la era XYZ, como lo son los decks que hay actualmente que podrían verse beneficiados gracias a estos monstruos pero bueno, si no se quieren perder de ese video y de todo el contenido que venga junto con el nuevo mundo, que lo más probable es que salga el día 29 no se olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguno de ellos ahora si, vamos a empezar lo primero que necesitamos es identificar las cartas XYZ o XYZ como le quieran llamar, estas tienen varias diferencias con los demás monstruos para identificar algunas voy a usar el cursor de Poké como siempre lo primero es el texto de XYZ que está justamente en la descripción de la carta igual que los monstruos síncoros podemos aquí identificar que es un monstruo XYZ o XYZ lo siguiente diferente es que no tienen un nivel sino tienen un rango esto se identifica por las estrellas que están del otro lado en lugar de estar del lado derecho como las estrellas comunes y corrientes estos están del lado izquierdo y además son estrellas negras en lugar de ser estrellas naranjas, amarillas, como lo ve a cada quien esto no significa que los monstruos XYZ tengan nivel 0 no, no tienen nivel simplemente, entonces cartas que especificen nivel no van a afectar a este tipo de monstruos eso también incluye si las quieres usar como materiales para un ritual no las vas a poder usar por el hecho de que a huevo tienes que tener niveles en los monstruos y la última forma de diferenciar a los XYZ es por el color negro que tiene la carta desgraciadamente no podríamos usar el meme de es porque soy negro porque muchas personas quieren estas cartas y la verdad es que es muy sencillo de invocar ahora nos pasamos a lo que es la invocación de los monstruos Xyz lo único que necesitamos son dos monstruos o más del mismo nivel ahorita voy a entrar más a detalles en eso y lo que van a hacer es juntarlos uno encima del otro y luego nuestra carta XYZ se pone encima de todas ellas ahora esto dependerá mucho de lo que nos pida cada monstruo XYZ el ejemplo que mostré era con Utopía que normalmente nos piden los monstruos de nivel 4 los que sean pero por ejemplo también pueden haber monstruos que te pidan más de 2 como es el ejemplo del Team Archiduke o también pueden haber que te pidan monstruos en específico ya sea por atributo, por tipo de monstruo, guerrero, dragón, la salve de conjuro, lo que sea o también un arquetipo en específico aquí pongo de ejemplo al de los Six Samurais que te piden sí o sí dos monstruos de nivel 4 Six Samurais pero todos en la misma mecánica juntan los monstruos que te piden los pones uno encima del otro y encima pones a tu monstruo XYZ boca arriba ya sea en posición de ataque o posición de defensa y ahora sí se preguntarán qué pasa con los monstruos que están detrás de esta carta estos se convierten en lo que se conoce como material XYZ o material Exis y estos te van a servir precisamente para poder activar los efectos de tu monstruo bueno por lo menos la mayoría depende de los materiales que tenga básicamente fue la manera de Konami de limitar un poco esta invocación más sencilla de hacer estos efectos obviamente dependerá de cada carta vamos a tomar el ejemplo de Utopía que lo que hace es que se quita o desacopla un material de ella para poder negar un ataque el que sea entonces volviendo al ejemplo si yo fuera a atacar o me estuvieran atacando podría usar este efecto agarrando uno de los materiales tirándola al cementerio y así negar ese ataque como dije antes este efecto se ve limitado por el número de materiales que tengo detrás de esta carta o acoplados a ella aquí se preguntarán si pasa algo si el monstruo XYZ se queda sin materiales pues depende de cada carta ejemplo Utopía en el momento que ya no tienen ningún material en él y es atacado se destruye la carta automáticamente hay otros que simplemente no pueden atacar en el momento que se quedan sin materiales otros que van a perder ataque bla 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 bueno los efectos varían pero todo efecto ya sea negativo o positivo viene dentro de la carta así que no te preocupes no hay una regla específica de que cuando un monstruo XYZ quede sin materiales pase algo no todo va a venir dentro de la carta y también existen formas de recuperar tus unidades o materiales como por ejemplo XYZ import que puedes agarrar un monstruo del oponente y ponértelo como un monstruo material básicamente convirtiendo a tu monstruo como si fuera un renunciado o también es otro ejemplo que simplemente la carta en sí se convierte en un material para tu monstruo entonces ¿qué cosas se pueden usar y qué cosas no se pueden usar para hacer monstruos XYZ? lo que sí puedes usar son monstruos normales o defecto también puedes usar monstruos de fusión monstruos de sincronía y también monstruos ritual básicamente es cualquier cosa que se considere un monstruo y que tenga nivel se puede usar para un XYZ eso también incluye a los monstruos trampa que se convierten en monstruo ejemplo los palezoicos de hecho estamos seguros que estos van a ver un muy buen juego cuando salgan los primeros XYZ de rango 2 pero bueno eso como les dije ya lo veremos en el próximo video sobre los arquetipos que podrían ser muy buenos en esta era y ejemplo de cosas que no se pueden usar para las invocaciones XYZ lo primero es los mismos monstruos XYZ no se pueden usar porque no tienen nivel y lo otro son los tokens o fichas esto para los que ya usan fichas saben que en el momento que deja el campo desaparece el token y la explicación es porque ninguna ficha puede estar fuera del campo y el hecho de estar acoplado a un monstruo XYZ no se considera estar en el campo ahorita vamos a mostrar más detalles de eso pero ya con eso pues los tokens no se pueden y la última que muchos nos estuvieron preguntando es monstruos boca abajo se pueden usar para la invocación XYZ la respuesta es no esto al igual que los monstruos sincro es debido a que no conoces su nivel entonces no puedes hacer la invocación especial ya sea de sincro o de XYZ y bueno volviendo al tema de los tokens o más específicamente al tema de que los materiales no se consideran dentro del campo piensenlo como si estos materiales estuvieran en el reino de las sombras o en un limbo por así decirlo esto es muy importante de entender ya que trae sus beneficios pero también sus contras un ejemplo tu oponente te activa romperraigeki tratando de destruir uno de tus materiales ya que tu monstruo XYZ tiene algún efecto de que no puede ser destruido o no puede ser seleccionado lo que sea desgraciadamente no puede no puede seleccionarlos ya que no están dentro del campo lo mismo pasaría si tu activaras la balística tratando de sacrificar uno de tus propios monstruos que están añadidos o acoplados a tu XYZ no puedes hacerlo solamente puedes sacrificar a tu propio monstruo XYZ y aquí podría surgir la pregunta de que pasa con los monstruos y los materiales cuando son destruidos o lo que sea les pasa algo bueno el monstruo XYZ le pasaría lo que la carta haga es que si si estamos usando balística se iría al cementerio o si te la están desterrando se iría al destierro lo que sea dependiendo de la carta no importa lo que haga y como vieron aquí automáticamente los materiales se fueron al cementerio no importa lo que pasa con el monstruo XYZ en el momento que desaparece el campo como los materiales que estaban en este reino de las sombras ya no tienen donde caer caen directamente al cementerio sin importar que una aclaración si tu monstruo XYZ es volteado boca abajo tus materiales no se van al cementerio esto es debido a que tu monstruo sigue estando en el campo lo único que si no vas a poder hacer es activar sus efectos como cualquier otro monstruo de efecto entonces ya habiendo entendido que los materiales siempre se van al cementerio ya sea porque el monstruo XYZ dejó el campo o por el hecho de que activaron el efecto del monstruo XYZ y tiraron un monstruo que estaba acoplado al cementerio y también entendiendo que los monstruos no están en el campo podemos tener beneficios pero también cosas que no son tan beneficiosas ejemplos paleozoicos cuando son invocados del cementerio al dejar el campo tendrían que ser desterrados haciendo que sus usos sean limitados pero al usarlos como materiales XYZ ya no están en el campo y cuando van al cementerio ya no serían desterrados así que todos los que tengan ese texto de cuando dejan el campo destiérralo como los paleozoicos o el erizo de Yusei no van a ser desterrados vas a poder volverlos a usar y cosas en las que esto te perjudica el ejemplo es bruja de la salva negra Zangan o incluso los Gouki todos dicen que activa sus efectos cuando dejan el campo y van al cementerio por lo tanto con ninguno de esos ejemplos vas a poder buscar más cartas pero si existen cartas que no especifican que tengan que ser del campo ejemplo la piedra de los blue eyes simplemente dice si está ahí porque fue enviada al cementerio este turno o también en el caso de Eclipse Wyvern ambas cartas se van a poder activar y ahora pasamos a la última parte de esto y es la diferencia entre desacoplar por efecto o desacoplar por coste casi todos los monstruos XYZ para poder activar sus efectos tienen que desacoplar y esto se considera como un costo eso quiere decir que monstruos que pueden activar efectos cuando son enviados al cementerio por el efecto de una carta no van a poder activar sus efectos este es el claro ejemplo de la mayoría de las Lunalight casi todas activan algún efecto cuando son enviados de esta forma entonces la mayoría de los monstruos XYZ no van a poder activar estos efectos pero hay algunas excepciones creo que el más usado en el TSG fue el Time Deep Redoer y también tenemos el número 101 el cual su primer efecto es como el de todos los demás XYZ no van a poder activar el efecto de las Lunalight pero el último efecto de si esta carta fuera a ser destruido en su lugar puedes acoplar un monstruo XYZ esto se considera que es usado para activar el efecto por lo tanto el monstruo acoplado se iría por el efecto de este monstruo y es aquí donde sí pueden activar efecto las Lunaluz o cualquier otro monstruo que diga cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta y con esto creo que terminamos con todas las dudas de Ruling que podrían existir claro esto sería en el TSG normal pero aquí en Dunlinks aparte tenemos otros detalles que deberíamos de considerar ejemplo las habilidades no sabemos que nuevas habilidades van a traer este nuevo mundo pero con las habilidades que tenemos hay algunas que pueden cambiar los niveles de los monstruos lo más probable es que estas no funcionen con estos monstruos ya que especifican cambiar nivel y estos no tienen niveles pero dependerá mucho de cómo programen a los monstruos y esto lo digo porque hay cartas especialmente en el anime que cambian los rangos por niveles entonces de alguna manera si van a poder agarrar niveles no sabemos si van a programarlo para que tengan una especie de nivel oculto pero que solo sea accesible por medio de estas cartas o si de plano estas cartas van a cambiar algunos atributos del código de estas cartas como dije todo dependerá de cómo lo programen y bueno aquí nada más les pongo de ejemplo una carta que es muy restrictiva que sale exclusivamente en el anime me parece y es precisamente para tratar el rango como si fuera un nivel pero siempre y cuando haya otro monstruo que sí tenga nivel y que tenga el mismo número de estrellas que el otro monstruo además que inmediatamente después tienes que hacer una invocación XYZ usando esos dos monstruos es decir que no puedes usarlo para otra cosa de hecho podría ser una muy buena habilidad ya que tiene muchas restricciones ya incluida y que nos permitiría hacer otra jugada en caso de necesitarla así algunos de nuestros monstruos XYZ no se quedarían ahí varados y listo con eso creo que cubrimos todo lo importante que va a llegar desde el día 1 desde el día que llegue el primer monstruo XYZ tenemos que conocer si creen que se nos pasó un detallito pónganlo en los comentarios de la misma forma recuerden compartir este video para que sus amigas sepan todos los detalles sobre las invocaciones XYZ o Xyz por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.